¡Cállate! Pone tú la locura No te eches pa' atrás No te des tu pana Vamos a vacilar Pa'lante, pa' allá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pa'lante, pa' allá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pa'lante, pa' allá La calle, la gente quiere calle Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Let's go Calle, la gente quiere calle Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Tanto tiempo encerrado Me tiene desesperado Me seca de esquina en la casa Con los ojos cerrados Tanto tiempo encerrado Me tiene desesperado Vamos pa' cualquier lado Hermano, ya me vi Netflix, SPO, ESPN, Cinemaxx, Apertini, Nickelodeon, Disney Plus, RCN Y hasta los comerciales de YouTube Me voy pa' la calle Vámonos pa' la vida A bailar todo el día A darnos abrazos Todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle La gente quiere fiesta Todo el mundo quiere fiesta Tanto tiempo encerrado Me tiene desesperado Me seca de esquina en la casa Me seca de esquina en la casa Con los ojos cerrados Tanto tiempo encerrado Me tiene desesperado Vamos pa' cualquier lado Compartí con mi familia Limpié la casa Hice ejercicio Yo me leí 300 libros Incluyendo el seccionario Y acabé esta con la nevera Me voy pa' la calle Let's go Calle, la gente quiere calle Fiesta Todo el mundo quiere fiesta Todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle Sal a bailar Fiesta Cuando quiere fiesta Bárate pa' allá